Buenos días, mientras que paso hoy por este hermoso caminito en lo que se encuentra tantas bonitas flores silvestres os quiero enseñar, no lo que hay aquí en el suelo, porque os ya lo he enseñado varias veces pero os quiero dar simplemente una pequeña impresión de toda la preciosidad de esta naturaleza que ya ahora mismo no se sabe dónde poner el pie, porque no se quiere pisar nada ni nadie tan bonito está todo y tanto los seres elementares están esforzándose para que esta naturaleza, esta primavera sea una delicia para nuestro ojo y nuestro alma, pero en realidad para lo que he venido hoy, es para esta planta esto es la malva silvestre, esta planta es bien grande y tiene capacidad realmente de sanarnos sus flores son geniales para secar y después utilizar en infusiones y especialmente si lo utilizas juntos al tomillo es mejor todavía porque los dos juntos tienen una función antibacteriano esto es lo que para este tiempo desde luego nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico aquí tenemos otra planta de malva, es la misma, pero se ve más las flores porque hay muchas flores y también las hojas se puede utilizar en la ensalada, estas hojas de esta planta no son tan sanas como la de la otra ya están bien comiditas por otros huéspedes que esta planta ha invitado y entonces es mejor no utilizarlas pero de la otra, la hoja de plantas de malva silvestre es genial para utilizar en ensaladas y también os quiero enseñar todavía otra planta que hay mucha ahora especialmente en baleares y es esta que vemos allí esta planta se puede utilizar tanto la flor como la hoja, también secarla y es bueno para combatir cualquier gripe o resfriado vamos a acercarnos un poco más para que veamos bien las flores hoy es un buen día, o por lo menos ahora es un buen momento para cosechar las flores y las hojas porque con el viento está bastante seco porque lo que no se tiene que hacer nunca es coger la flor o la hoja cuando hay rocío o lluvia aquí veis la flor de malva recién cosechada esto es una forma genial para primero dejarla un día a la sombra siempre hay que secarla a la sombra para que salgan los primeros bichos, escarabajos, hormigas, acarros más grandes pero siempre queda una parte por esto después es bueno de ponerlo en un saquito como éste o sea un saquito de tul, de gasa por donde la mayoría de los bichos incluso pueden escapar pero que hay bastante aire cuando se pone a la sombra, siempre a la sombra que hay bastante aire para que las flores puedan secar de vez en cuando se hace así un poco para moverlas, para que se secan igualmente y en el final verás cuando sacas después las flores que los insectos se quedan allí y una vez secas ya ves que están así que son bien azules y genial y lo que es bueno de combinar incluso la malva y el tomillo con artemisa anua es buenísimo para reforzar tu sistema inmunológico pues muchísima suerte, mucha salud y muchos besos de partidería